Las cosas que aprenden, un estudio muy ilustrativo, y yo os animo durante 15 minutos como un mes, no, es un poco de paciente, creo que pueden decir la pena. Os animo a tener una experiencia, una experiencia práctica de inteligencia emocional y concretamente de la vida. Así que si 10 minutos me dicen, va a ser 10 minutos, pero me voy a intentar. Y nos voy a dar las instrucciones sobre este ejercicio. Es un ejercicio que no sería que pudierais hacer todos, podéis participar directamente todos. Directamente, los medios de espacio evidentes, solo vais a poderlo hacer unos minutos. Y os señalamos. Esta fila, desde el orden hasta el final, nos vamos a señalar. Esta fila, y esta fila, la de la derecha, 6, 4, bien. Os ponéis el tío, por favor. Sí, en el último momentito. Vosotros, los de esta fila también, ponedos el último momentito, por favor. Os iba a dar las instrucciones, pero vamos a hacer instrucción y ejecución. Vamos a ver cuántas parejas salen. Dos, alejados. ¿Quiere participar? Voy a hacerlo con toda tranquilidad. Es un entorno seguro. Me parece un chico, por favor. Sí. ¿Quiere que marcharse? Bueno, pues, es el siguiente. ¿Ustedes dos? ¿Quieren participar? No. ¿Ustedes dos? ¿Va a ser una plena, entonces? Bien. Tenemos dos parejas, una pareja, y vamos a coger a esta otra hilera. Pero ya no me pueden decir que ya no se tiene que levantar. Sí, por favor. Perfecto. Usted, se levanta, por favor. Gracias. Bueno, pueden parejarse. Ustedes dos, ustedes dos. Y usted, ¿qué importa? Usted es parte de mí. Sí, está. Muy bien, tenemos dos parejas. Aquí tenemos una, dos. Ay, me falta otra pareja. Y me parece que se va a hacer ustedes dos. Sí, a mí, por favor. Si hay algún voluntario, todavía tenemos espacio para dos parejas más, para cuatro voluntarios. ¿Alguien se anima de los de arriba? ¿Quieres tener la oportunidad? ¿Quieres bajar otra alguna? ¿Sí? Bajad. ¿Una señorita más? ¿Alguien más de la cara? ¿Para hacer pareja con la señorita? ¿Quieres que pareja? Venga, amiga. Venga, baja. ¿Sí? Bien, pues, ¿algún voluntario? ¿Toni? Tenía más. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A veces, el ejercicio… la textura… el que va adelante y el que va con los ojos cerrados… El que va con solo cerrados no ve, tiene que confiar absolutamente en el que va detrás que es quien le guía. Por lo tanto, el simbolismo de este ejercicio es este. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento? Me interpende. ¿Cuál es la actitud del comportamiento? Me interpende. Me interpende. ¿Qué hemos observado? Yo he observado varias cosas. He observado a quien se reía, a quien se reía con cierta incantilidad, con ciertos nervios por ser llevado con ojos cerrados. Esto no es fácil. También he visto a quien hablaba, a la persona que llevaba adelante, y la persona que llevaba adelante iba absolutamente confiada. Os puedo decir que de todas las personas que estaban aquí, de todas las personas que han participado directamente, la que iba más confiada, más entregada. Era la persona más mayor de cuantas han participado. Señora. Y digo que el mérito no es solo suyo. Os digo por qué. Porque la señora que iba detrás me iba dando todas las instrucciones. Y yo explicando exactamente por dónde estaban pasando, qué es lo que tenía que hacer. Lo entiendo de una manera imperceptible. La acogía solamente por los hombros, se ayudaba a hacerse y le iba diciendo a lo mismo. Han sido dos actitudes claves para que la señora y su compañera de adelante lo que no se conocen. Sin embargo, ambos tienen evidencia lo que significa cuidar y lo que significa dejarse llevar, aunque no se vea, y confiar en la persona que va detrás. Y podría mirar, usted no lleva con las manos hacia adelante. Usted lleva con las manos pegadas. No la llevaba tampoco levantarse hacia adelante, están encontrados con un obstáculo. Y va totalmente confiado en esta es la clave. La minería, quien procura dedicar los obstáculos a aquel que guiaba, que guiaba muy pendiente en el que guiaba y también estaba en las lógicas, en reacciones de miedo de ir a un espacio por parte de él que va adelante, que va con sus observados al espacio, porque cree que en todo momento se va a encontrar con un obstáculo. Y yo sepa, ha ido casi en choque, pero no se ha producido. Quiere decir que los que guiaban, guiaban con cuidado. Bien, todo esto, como decía, es un simbolismo. ¿Por qué? Pues porque las personas dependientes, las personas dependientes se encuentran en una situación de indefensión, de sumisión. Están obligadas a ser privadas por gente a quien no conocen. Y las personas que cuidan, tienen obligación, de verdad, por las necesidades de los cuidados, de verdad, por sus necesidades, y solo pueden cuidar bien de sus necesidades, si se ponen en la piel del otro, si se ponen en la piel del otro, si pueden entender comportamientos, reacciones, sentimientos, y comprender estados diarios, por decirlo de alguna manera. Es decir, la confianza que necesitan las personas que dependen, las lleva a la aceptación, y las puede llevar también, la aceptación puede llevar a las personas que dependen, a la confianza. Y, finalmente, poder aceptar la aceptación en la que no está dependencia, depende de que hagan sentir que eres valioso, que te comprenden, que no se ponen en tu piel. Esto es importante, que no es un objeto que le lleva de un lado a otro, que te da en la comida, que te da. Las personas, como decían antes, las personas dependientes mayores no son niños. Los niños están confiados, y van confiados, primero, porque no conocen nada. Tienen que cierre absolutamente sus padres, que son sus padres, se sienten incondicionalmente queridos. Las personas mayores tienen un bagaje de experiencias, de trabajo. Los mejores profesores, pero de cualquier manera, son personas con criterio, personas con una manera de dar la vida, una estructura de pensamiento concreta, y no son niños. Por lo tanto, esta es una diferencia clave. Tiene que acudir, que los niños pueden confiar, porque van a la mano en su estado, y las personas mayores que dependen, tienen que acostumbrarse a confiar a las personas que les cuidan. Esa confianza se genera cuando se ve esa vocación de servicio, que es clave, sin la cual es difícil que existe la empatía. Porque la empatía, a veces, se tiene de manera natural, es una cualidad, pero también se puede potenciar. El profesional que se vive al cuidado de las personas mayores, si comprende que la empatía es clave, y procura añadir ese plus de empatía. Es decir, que también es una comunicación. Cuando uno comprende, puede comunicar. Cuando uno comunica, uno se siente comprendido. ¿Por qué? Porque se está comunicando. Cuando se siente comprendido, se acepta, confía, se siente valioso, aumenta su crecimiento, se encuentra mejor. Yo creo que el ejercimiento activo también tiene que ver con esto. Que nuestros mayores puedan sentir que siguen siendo valiosos a pesar de que la dependencia no es un obstáculo para la escuela y otra persona. Muchas gracias, Pedro y Liana. Tenemos un minuto para preguntas, tal vez dos. A ver, debemos finalizar porque nos vamos a dar un poquito de tiempo. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguien? Quería hacer una pregunta al señor López. Gracias. La única forma de hacerlo es buscar soluciones que pasan por individual, que es buscar ayuda propia fuera de la organización. O bien que la organización, que muchas lo hacen, tenga un servicio también para sus propios empleados. Servicios de psicólogos, servicios de psicólogos, que puedan también atender esas circunstancias del gaste, de sangre emocional, muchas veces como consecuencia de la relación que haya. Ahí las organizaciones deben apostar decididamente por tener servicios de psicólogos. Ahí las organizaciones deben apostar decididamente por tener servicios de psicólogos. Gracias. 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 Gracias.